Hola a todos, bienvenidos a mi canal, yo soy Didi Hoy os traigo un vídeo que tenía muchísimas ganas de hacer La verdad es que estoy súper emocionada porque como podréis haber visto en el título Hoy os traigo una especie de review de las brochas de Zoeva Me he comprado dos packs, uno es para el rostro y otro es para los ojos La verdad es que tenía muchísimas ganas de tener estas brochas porque he leído maravillas Y hace poco vi un vídeo de Ratulina que estaba recomendando la página de Beauty Bay Yo nunca había comprado en esta página pero como ella lo recomendó me fíe Y la verdad que lo recomiendo 100% Estas brochas comentaros que normalmente tienen un coste de 70,99 cada pack Así que tienen un coste total entre las dos de 141,98 Y yo desde la página web lo pude comprar por 50,55 Que entre los dos packs fueron unos 101 euros aproximadamente Te dicen que tardan entre 3 y 5 días A mí me tardaron 5 días incluido el fin de semana porque ellos no trabajan Yo hice el pedido por la noche el día 18 y me llegó el día 25 Así que la verdad es que no tardaron nada Estas brochas vienen de Estados Unidos y la verdad que para venir desde allí no tardan demasiado Estoy súper contenta porque desde el día 25 que me llegaron De verdad tenía muchas ganas de abrirlas, de ver cómo eran, de cómo funcionaban Pero quería esperarme para grabarlo con vosotros Antes de continuar te voy a animar a que te suscribas a este canal Porque tengo pensado en diciembre subir más vídeos del habitual A ver si es posible subir unos dos vídeos a la semana Y ya que este diciembre no vamos a poder salir tanto ni hacer tantas cosas Pues al menos que estéis entretenidos en casa y podáis ver más de un vídeo a la semana Una vez que acabes el vídeo si te ha gustado por favor regalame un like Y si tienes cualquier otra duda o te interesaría ver otro tipo de vídeos en el canal Por favor déjamelo en los comentarios Yo no me enrollo más y vamos a ver las brochas que tenemos a continuación Bueno pues lo primero deciros que la caja, el packaging de Beauty Bay La verdad es que es súper súper bonito Una vez que lo abres te pone aquí Beauty Bay Y después te vienen los paquetes o lo que tú hayas pedido de maquillaje Y te viene con papelito, o sea viene súper bien protegido Y una vez que abres la cajita te aparecen las brochitas con estos neceseres Que la verdad me parecen súper bonitos y elegantes Por fuera son negros y te aparece la marca de la brocha Y luego si lo abres es de color fucsia La verdad es que es un color súper bonito Me he dado cuenta que uno de los neceseres es así Simplemente tienes el espacio para la brocha Pero el otro neceser que no recuerdo si era para el facial o el de los ojos Te viene con otra zona aquí No sé si lo podéis ver Te viene con otra cremallera Es por si quieres poner otro tipo de productos separados a las brochas Y la verdad es que me ha parecido muy buena idea Porque a veces cuando ponemos brochas a lo mejor quieres poner algún producto Y lo quieres separar de las brochas Y de esta manera pues lo consigues Así que me parece muy buena idea Bueno y una vez acabado con los neceseres Vamos a pasar con las brochas Y os voy a ir explicando para qué sirven Y para qué lo he utilizado yo Voy a intentar utilizar el máximo de brochas posibles Me han quedado dos Pero lo he utilizado en la mano Para poder comentaros qué tal las he sentido O cómo me han funcionado Así que vamos allá La primera brocha que os voy a enseñar es la 104 Esta brocha es sintética Es de pelo sintético La verdad es que es súper súper tupida Esta brocha la puedes utilizar pues para bases líquidas En crema Incluso si quieres también hacerte el contorno en crema Lo puedes utilizar Yo en este caso la he utilizado para la base Una base líquida Y lo que me he dado cuenta es que al ser tan tupida No absorbe la base Así que no estás malgastando Simplemente me he puesto un poquito aquí en la mano He ido cogiendo He ido primero dando toquecitos Y después he difuminado Y la verdad es que me ha ido súper súper bien Yo no soy de maquillarme con brochas Pero esta la he probado Y me gusta muchísimo Además es súper finita Da mucho gustito el maquillarse Con este tipo de brochas Al ser tan suave Y la verdad es que me ha encantado Ha sido una pasada Cómo ha difuminado la base Cómo se ha sentado bien Lo único al ser un poco gordita Para algunas zonas del rostro Es un poco complicado Pero la verdad es que a mí me ha gustado bastante Y como decía Eso que nunca me maquillo con una brocha La siguiente brocha que os voy a enseñar Es la 142 Que esta me viene repetida Me viene en el set de las brochas del rostro Y también para los ojos Pero la verdad es que Tienen más de una utilidad Así que no hay ningún problema Si tengo una sucia Puedo utilizar la otra Estas son de cerdas sintéticas Tienen una forma redondeada Que en este caso Para la zona de la ojera Accedes súper bien Yo en este caso Lo he utilizado para el corrector Y al ser tan tupida No absorbe producto Como la anterior Y lo único que hace Es difuminar el producto Sobre el rostro Esta me ha gustado también Muchísimo Porque en la zona de la ojera Yo normalmente También lo difumino Con la Beauty Blender Y en este caso Pues me ha funcionado súper bien Así que también es Súper recomendable La siguiente brocha Que os traigo Es la 110 Esta en principio Es para productos en crema Como por ejemplo El contorno El iluminador Es una brocha Muy similar A la anterior Que os he enseñado Pero una versión Un poquito más grande Las cerdas También son sintéticas Y también tiene Esta forma redondeada Yo en este caso Lo he utilizado Para el contorno En crema Y la verdad es que Me ha funcionado Súper súper bien Porque también es Bastante tupida Entonces no absorbe Producto de nuevo Y lo único que hace Es difuminar El que tienes en el rostro Así que la verdad También me ha gustado Muchísimo Además también es Súper suavecita Y la verdad es que Trabaja súper bien Los productos en crema La siguiente brocha Que os traigo Es la 106 En este caso También es de Cerdas sintéticas También tiene una forma Redondeada Yo en este caso Lo he utilizado Para los polvos Sueltos Que sirve Tanto para polvos Sueltos Como compactos Y la verdad es que El ser tan grande Pues ocupa Más zona del rostro Y acabas mucho antes Esta no es tan tupida Es mucho más suavecita Y en este caso Para ponerte los polvos La verdad es que Es una gozada Porque es súper súper suave Y trabajas muy rápido La siguiente brocha Es la 102 Esta también es De pelo sintético También tiene como Una forma Un poco ovalada Es también Súper suavecita Y tupida En este caso Es para productos En polvo Yo lo he utilizado Para el contorno Para poder sellar El anterior que había puesto Y la verdad es que Va súper bien Lo único que me he dado cuenta Es que al ser tan tupida No absorbe producto Y todo lo que coge Lo deposita en el rostro En este caso Yo estaba acostumbrada A otro tipo de brochas Que no tienen Demasiada densidad Y necesitas coger Mucho más producto Así que me he dado cuenta Que en este caso Necesito mucho menos Del que solía coger Así que también Vamos a ahorrar En productos Es también súper suavecita Trabaja súper bien Difumina todo el producto Muy rápido Y la verdad Que también me ha gustado Bastante Y para terminar Con las brochas Del rostro Os voy a enseñar La 128 Esta yo la utilizo Para el colorete Por la forma de gota Que tiene En este caso Yo la pongo En este modo Y echo el colorete Hacia atrás A toquecitos La verdad Es que esta Es bastante suavecita Porque no es tan densa Se trabaja súper bien El colorete No aplica demasiado producto Lo difumina súper bien Y además Es una goza También Trabajar con ella Porque es súper suavecita Y no daña la piel Yo la tengo súper sensible Y cuando las brochas Son demasiado duras Enseguida se me nota En la piel Y la verdad Es que esta Me ha encantado Empezando con las brochas De los ojos Os voy a comentar Que me viene repetida La 142 La que anteriormente He utilizado Para la zona De la ojera Como os he dicho Tiene más de una utilidad Y la anterior La he utilizado Con el corrector Esta la he utilizado Para el iluminador En la zona superior Del pómulo Y también En el hueso De la ceja Funciona súper bien Tanto para tema De iluminadores En polvo Como para productos En crema Como es el corrector Así que la verdad No me molesta Tenerla repetida Porque tiene Muchísimas utilidades Y si tengo una sucia Pues tengo otra Que puedo utilizar Siguiendo con las brochas De los ojos Os voy a enseñar La 231 Esta es una mezcla Entre pelo sintético Y pelo natural Es también Súper súper Densa Entonces No absorbe Producto Yo la utilidad Que le veo A esta brocha Es para acentuar Los colores En la cuenca del ojo Entonces yo lo que he hecho Ha sido tomar producto Y como decía Acentuar la cuenca del ojo Para después difuminarlo Con otra brocha Pero la verdad Es que me ha gustado Muchísimo Al tener pelo natural Yo me esperaba Que fuese mucho más Dura Y que me pinchase el ojo Pero la verdad Es que no ha sido así También os digo Que no es 100% natural Sino que tiene Una combinación Entre pelo sintético Y pelo natural Pero me ha gustado Muchísimo La siguiente brocha La siguiente brocha Es la 230 Que esta tiene Forma de lápiz También es una mezcla Entre pelo sintético Y pelo natural Y este sobre todo Es para depositar Colores en el pliegue Del párpado Para acentuar Un poco más La zona del ojo Para hacerlo Un poquito más Almendrado Y la verdad Que también es bastante Tupido No absorbe Demasiado producto Se trabaja bastante bien La verdad Es que también Me ha gustado muchísimo Esta brocha Y le veo también Más de una utilidad Porque para la zona De la línea De las pestañas Al ser tan delgadita Y en esta forma De lápiz Como decía También es muy práctico Y muy preciso La siguiente brocha Es la 228 Esta al igual Que las anteriores También tiene una mezcla Entre pelo natural Y sintético Es bastante Bastante Sueltecito El pelo Entonces va súper bien Para difuminar Yo es lo que he hecho He puesto los dos productos Anteriores Con las brochas Y con este Lo que he hecho Ha sido básicamente Difuminarlo Al tener esta forma Como en punta Lo que hace Es que Si pones producto Será simplemente En la parte superior Y estos pelitos Que son como más pequeñitos Lo difuminan En este caso Yo no he puesto producto Simplemente lo he utilizado Para difuminar Y va súper súper bien Así que Es bastante práctica Y esta es bastante necesaria Para cualquier maquillaje Porque en cualquier maquillaje Que vayas a hacer Necesitas una buena brocha Para difuminar La siguiente brocha Es la 227 Esta también Es una mezcla Entre pelo natural Y sintético Es una brocha Plana De forma ovalada Que la puedes utilizar Tanto para difuminar Entre transición De colores O para aplicar Una sombra Por ejemplo En la almendra Del ojo Que es lo que yo he hecho En este caso Es bastante tupidita Entonces tampoco absorbe Demasiado producto Y al ser bastante Gruesecita Es muy fácil difuminar Tiene bastantes Bastantes Utilidades De esta brocha Pero yo en este caso Como quería utilizar Las máximas posibles La he utilizado Simplemente Para poner un color En la almendra Del ojo La siguiente brocha Es la 234 Esta también Es una combinación Entre pelo natural Y pelo sintético Tiene bastantes usos Para lo de Smokey Y la verdad Que yo creo Que va a ir súper bien En este caso Es súper súper buena Para fundir sombras En el ojo En el párpado Y que no queden marcas Yo en este caso Lo he utilizado Para aplicar un color Con shimmer Y la verdad Es que se ha aplicado Súper súper bien Esta es bastante recomendable Para poner por ejemplo Pues alguna sombra Con shimmer O con glitter Porque es bastante precisa La siguiente brocha Es la 226 Esta es de pelo sintético Es bastante tupido Bastante cortito El cabellito Y es muy preciso En este caso Para la parte inferior De las pestañas Va súper bien Yo nunca había tenido Este tipo de brocha Siempre en la parte inferior Me la había colocado Con otras brochas Que son un poco más gorditas O más largas Y esta la verdad Es que funciona súper bien Es súper recomendable Tener este tipo de brochas Porque ahora mismo Está muy de moda Juntar la sombra superior Con la inferior Y este es súper preciso Y funciona súper bien La siguiente brocha Es la 224 Esta es una mezcla Entre pelo natural Y pelo sintético No es tan denso Entonces es genial Para difuminar Yo la he utilizado Para difuminar Las sombras Una vez que he acabado El maquillaje Pero tengo que decir Que me ha gustado Mucho más La otra Esta de aquí Que era la 228 Porque tiene como Un poco más de densidad Y creo que difumina Un poco mejor Pero como decía Quería probar Las máximas brochas Y bueno En este caso He probado Esta de aquí Esta de aquí Para difuminar Pero recomiendo Mucho más esta Porque a mi parecer Al tener más cabellito Pues difumina mucho mejor Para continuar Tenemos la 317 Que en este caso Tiene cerdas de nylon Este tipo de brocha Va súper bien Para delineados O para hacerte las cejas Yo en este caso Lo he utilizado Para hacer un delineado Pero había quedado Demasiado marcado Y después lo he difuminado Tengo que decir Que en este caso Lo he aplicado con sombra Pero si lo hubiese aplicado Con crema Si que lo hubiese dejado Así de marcado Porque la verdad Es que como podéis ver Es súper precisa Súper finita Y yo creo que Para el tema De los delineados Va súper bien La siguiente brocha Es la 237 Esta es de cerdas naturales Y normalmente se utiliza Pues para iluminar La zona del lagrimal O para detalles Un poco específicos En este caso Lo he utilizado Para el lagrimal Para poner un poquito De brillantina Y al ser tan pequeñita Tan tupida Es bastante precisa Y por último Las dos brochas Que no he podido utilizar En el rostro Es la 322 Que esta normalmente Se recomienda Para las cejas Ya sea con productos En crema O en polvo Lo único que yo Lo he probado Y lo veo Bastante cruesecito A mi en lo personal Me gustan las cejas Por la parte Principal Que sean como Estilo cabellitos Entonces Yo primero utilizaría La 317 Que es más precisa Para el tema De los cabellitos Y después La 322 Para el resto De la ceja Que es simplemente Para rellenar Pero la verdad Que me ha parecido También súper útil Y me han dado Muchas ganas De comprarme Algún producto Para las cejas Ya sea en polvos O en crema Para poder probarlo Y así por último Tenemos la brocha 315 Que estas son Cerdas de nylon En este caso Es para delineados Como podéis ver La punta Es súper dura Y precisa Yo he hecho Una línea Bastante gruesecita Para que la pudieseis ver Pero comentaros Que al ser tan finito Podéis hacer delineados Súper Súper Sencillitos Y súper delgados En este caso No sé Qué tanto Le daré uso Porque Nunca he utilizado Este tipo De brochas Pero me ha dado Ganas de probarlo Así que Miraré Si posteriormente Hago algún tutorial De maquillaje Y la utilizo Porque es Súper precisa Y bueno chicos Pues esto es todo Por el día de hoy Espero de verdad Que os haya gustado Y que os haya ayudado Con esta review Yo la verdad Es que estoy Súper maravillada Con estas brochas Me han encantado Lo suaves que son Lo bien que difuminan Lo precisas que son Y como os he dicho Cada brocha No todas Pero muchísimas Tienen más de una utilidad Así que tengo Muchísimas ganas De seguir probándolas De verdad Espero que os haya gustado Mucho el vídeo Si es así Por favor Regalarme un like Y nos vemos En el próximo vídeo ¡Mua! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!